hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y como muchos de ustedes ya lo deben saber estamos en la búsqueda de un analista de inversiones alguien que nos ayude a identificar las oportunidades para invertir nuestro propio dinero si no sabes de lo que te estoy hablando y te suena que podría ser una oportunidad para ti te dejo un enlace aquí debajo con los criterios y con los requisitos para que te puedas apuntar o para que te puedas postular para trabajar con nosotros como analista de inversiones el hecho es que seguimos en la búsqueda de esta persona pero el objetivo principal de este vídeo es que estaba pensando en lo siguiente cuando nosotros ya tengamos elegido a nuestro analista de inversiones ya había comentado que él va a recibir un entrenamiento intensivo él debe tener ya los pilares es decir él ya tiene que dominar conocer y comprender los principios básicos del trading de la inversión y de las finanzas corporativas no finanzas personales finanzas corporativas es decir tiene que conocer las cartas y el entrenamiento que yo personalmente le voy a dar va a ser para que la aprenda a manejar estas cartas es decir para que aprenda a realizar el análisis de la forma en la que yo lo hago para que sepa cuáles son nuestros criterios de decisión para que entienda claramente cuáles son los activos elegibles cuáles son los activos que pueden ser acciones o que pueden ser bonos u otros tipos de activos que son nuestro objetivo de inversión y en términos generales para que comprenda cuál es nuestra filosofía de inversión y replique lo que yo hago para identificar estas oportunidades ese entrenamiento yo se lo voy a ofrecer a él pero estaba pensando en lo siguiente estoy completamente seguro de que muchas personas quisieran aprender a invertir como yo invierto pero aquí atención a lo siguiente cuando la gente ha realizado nuestro seminario como invertir en bolsa para no expertos o cualquiera de nuestros otros seminarios de trading allí yo no explico como yo invierto allí lo que explico es cuáles son las herramientas y cuál es la secuencia lógica de toma de decisiones pero el hecho es que allí yo utilizo un estándar de toma de decisiones no utilizo mi estándar porque no utilizo mi estándar porque cada uno de nosotros tiene un perfil de riesgo diferente entonces en los activos que están en función o que están perfectamente alineados con mis intereses y con mi perfil de riesgo no necesariamente son los mismos activos que están alineados con los intereses y con el perfil de riesgo de un montón de personas que están allí afuera y que son nuestros alumnos el entrenamiento que yo lo voy a ofrecer de manera personal a mi asistente de inversiones a mi analista de inversiones es como yo invierto para mí porque es para eso él va a identificar oportunidades para que yo pueda elegir cómo invertir mi dinero o cuáles son los activos en los que vamos a invertir entonces pensaba lo siguiente probablemente este entrenamiento que le voy a dar de manera personal a mi analista de inversiones probablemente este entrenamiento sea de interés para muchas otras personas que quieran aprender a invertir sin sufrimiento que quieran aprender a invertir no hacer trading invertir de manera tranquila que quieran aprender cómo elegir las oportunidades cómo encontrar las oportunidades cuáles deberían ser los tipos de activos en los que se deberían enfocar para maximizar el rendimiento potencial si alguno de ustedes se siente identificado con mi manera de pensar o con mi manera de hacer las cosas o con mi manera de interpretar el mundo de las inversiones seguramente que también se sentirían identificados con la manera en la que yo de manera efectiva realizo las inversiones si ese es tu caso entonces voy a dejar la puerta abierta por tiempo limitado para que las personas que se inscriban usando el link que encontrarán aquí debajo puedan participar durante el entrenamiento presencial que será online que yo le realizaré a mi analista de inversiones este entrenamiento es para él yo haré de cuenta que no hay nadie más pero los que quieran participar y apuntarse les dejo el link vuelvo y lo repito no tienen nada que ver con el seminario de inversiones yo a mi analista le voy a explicar es cómo elijo yo mis inversiones cómo las escojo cómo las analizo cuáles son los criterios cuáles son los activos objetivo de inversión cuál es el trasfondo fundamental que utilizamos en donde realizamos las búsquedas cómo analizamos cuál es la filosofía cuál es la política de inversión es algo enfocado en la manera en la que yo invierto por esto es que es tan importante que solamente te inscribas si tú te sientes identificado conmigo por ejemplo si tú eres un joven de 20 años eres súper agresivo vas a muerte a parancas 50 x 100 x solamente quieres trading y no te importa nada pues seguramente este entrenamiento no es para ti porque yo lo que estoy hablando es de invertir tal como yo lo invierto y creo que he dado muchos brochazos en los vídeos de invertir aprendiendo y también en experio markets entonces si te sientes identificado con la manera en la que yo interpreto los mercados y también con la forma en la cual yo intento identificar oportunidades en los mercados entonces seguramente ser interesante para ti estar allí los cupos son limitados y esto estará abierto sólo por tiempo limitado te dejo el link y pues nada nos vemos pronto hasta la próxima